muy buenas a todos y bienvenidos una semana más hoy por fin vamos a sustituir nuestro router sercom h500s de vodafone lowe por un router totalmente neutro así que queréis saber qué modelo que marca y qué configuración vamos a ponerle pues quedaos coged aire que empezamos con el paso a paso pues bien os pongo situación este vídeo es para todos aquellos y aquellas que tengáis la ONT separada de vuestro router principal de vuestro router ethernet si no es así si lo que tenéis de vuestro operador es un router todo en uno en el que la fibra se conecta directamente en ese router es decir tiene la ONT interna primero deberéis dividirlo en dos equipos en una ONT por un lado y en un router ethernet por el otro así que os dejo un vídeo en el que ya hemos hecho toda esta operación previamente para que podéis realizarlo antes de poder continuar con este vídeo después que vamos a necesitar vamos a necesitar dos datos básicamente que son los credenciales pppb por un lado y la bilan por otro si necesitáis sacar esta información de vuestro router actual os dejo aquí otro vídeo con el que también hemos podido extraer esta información previamente y finalmente el router escogido el que vamos a utilizar para sustituir nuestro sercoma h500 s de vodafone va a ser un micro tick rb 750 gr 3 este equipo es un equipo bastante potente llega a velocidades de un giga por lo tanto yo teniendo 300 300 contratados va a ser un equipo que nos va a funcionar perfectamente bien ahora sí vamos con el reset muy importante en este paso tenéis que ser muy muy cuidadosos en el blog tenemos un post en el que indicamos cómo resetear este modelo de router y muchos de vosotros y vosotras me habéis escrito diciéndome que no logra vais resetearlo correctamente pues bien estos pasos debéis seguirlos muy muy a rajatabla ya que el botón de reset únicamente se tiene que presionar entre 2 y 3 segundos no más lo que muchos de vosotros y vosotras hacéis es dejarlo presionado entre 10 15 20 segundos pensando que de esa manera se va a resetear correctamente y no no es así únicamente 23 segundos justo en el momento en que uno de los leds empiece a parpadear vamos a verlo en directo pero insisto debéis ser muy cuidadosos con este método este procedimiento para que el reset se haga correctamente bien lo primero que vamos a hacer va a ser desconectar la corriente del router desde este conector y vamos a preparar un clip que vamos a introducir en el botón de reset hasta que sintamos un clic con el reset presionado vamos a volver a dar corriente al router y vamos a ver que el led de usr se enciende después de 23 segundos cuando empiece a parpadear soltamos ahora sí el botón de reset justo en este momento ahora sí ya podemos conectar un cable ethernet al puerto 5 que irá a nuestro pc y con el cual nos conectaremos al micro tic bien ahora vamos a ver el router en el estado posterior al reseteo fijaos que aquí tengo una ip 192 16801 que es la que yo tenía antes pero si me voy a las propiedades de red y pongo dhcp veo que me ha asignado otra ip una 192 16888 y el router es la 881 que es diferente a la que teníamos bien vamos a copiar esta ip que es la del router y vamos a colocarla en nuestro navegador a ver qué pasa una vez la colocamos fijaos que entramos directamente en el micro tic es decir no nos pide ni password ni usuario ni absolutamente nada eso es bueno eso significa que el reset se ha realizado correctamente aquí vemos la ip aquí vemos el rango de hp que está utilizando y todo es del rango 88 cuando yo antes tenía el rango 01 o sea que parece que el reset se ha hecho correctamente vamos a ir a web config y aquí vamos a ver qué bueno que no tengo ninguna interfaz no tengo ninguna vilán como podéis ver cosa que configuraremos a posteriori así que podemos confirmar que el reset se ha hecho correctamente pues bien y tenemos el reset hecho ya habéis comprobado que es correcto así que vamos ya con toda la parte de la configuración bien yo lo primero que hago siempre es cambiar el password por defecto es decir el usuario por defecto que tenemos en este micro tic es admin pero como veis hemos entrado directamente al micro tic esto significa que el usuario admin no tiene ningún tipo de password así que nos vamos aquí a este menú menú password y le ponemos el antiguo password que antiguo password como hemos dicho no tiene ninguno por lo tanto lo dejamos en blanco y le colocamos un nuevo password este nuevo password será para el usuario admin así que ponemos el password dos veces y guardamos los cambios bien ahora si nosotros hiciéramos logout aquí volveremos a la página de inicio y con el usuario admin colocamos el password que acabamos de configurar vamos al botón login y accederíamos sin ningún tipo de problema es decir ahora ya siempre nos va a pedir usuario y password si intentamos entrar sin ningún tipo de password obviamente nos dirá que esto no es posible ya que lo acabamos de configurar así que lo volvemos a poner login y accedemos sin ningún tipo de problema si además quisiéramos generar un usuario diferente o incluso quisiéramos borrar el usuario admin vamos aquí a sistema y usuarios y aquí en admin podemos o bien cambiar volver a cambiar el password en el botón password que veis aquí este de aquí o bien podemos añadir un usuario nuevo en este caso podemos añadir uno que se llame a ariza y colocarle el password que nosotros queramos queramos vamos a aceptar los cambios y ya tenemos aquí nuestro usuario a ariza en este momento pues podríamos eliminar el usuario admin si queremos o podemos mantenerlo vamos a probar en el nuevo usuario a ariza ponemos el password login y efectivamente ya funciona aquí nos vamos a la parte de interfaces y nos vamos a bilan en bilan agregamos la bilan que queremos le ponemos de nombre bilan 100 la bilan haití va a ser la 100 ya lo sabemos y lo vamos a asignar al ethernet 1 al puerto de ethernet 1 que es el puerto donde conectaremos con la o nt de manera que en el puerto ethernet 1 es el que vamos a utilizar para etiquetar le damos ok y ya tenemos creada nuestra bilan 100 perfecto ahora vamos a crear el interfaz ppp oe para esto nos vamos a ppp oe client el nombre podemos mantener el que nos aparece aquí vamos a interfaces y se lo vamos a asignar a la bilan 100 que es la interfaz que acabamos de crear aquí colocaremos el usuario que tenemos ppp oe de vodafone en este caso que es el que habíamos sacado en el anterior vídeo con el script y nada más le podemos dar ok y ya tenemos aquí nuestro interfaz ppp oe creado bien vamos ahora con la configuración de nat necesaria para poder salir a internet desde nuestra lan nos vamos a ip y nos vamos a firewall aquí en firewall lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña que pone nat aquí y aquí vamos a ver si podemos reutilizar esta configuración que tenemos aquí si no le diríamos añadir nueva vamos a entrar en esta y vamos a repasar las configuraciones aquí vemos que en chain es un source nat lo dejamos como source nat y aquí en el interface list la quitamos le damos aquí para quitarla y nos vamos a ir al out interface aquí en out interface vamos a seleccionar el interfaz que acabamos de crear ppp oe out 1 y lo último que nos quedaría hacer es bajar hasta abajo del todo y verificar que la acción que debemos hacer con este nat es un masquerade lo tenemos seleccionado por lo tanto ya lo tendríamos subimos hacia arriba otra vez guardamos los cambios y ya tendríamos nuestro nat configurado como veis aquí pone ppp out not ready ya que aún no está levantado dicho interfaz cuando lo levantemos en su momento veremos que esto cambia vamos con el interfaz bridge el interfaz bridge es un interfaz que se crea por defecto como veis aquí y que sirve para agrupar todos aquellos puertos ethernet del microtik que queremos utilizar para nuestra lan si por lo que sea no lo tenéis creado vale podéis hacerlo a través del menú de la izquierda bridge este que veis aquí y le dais a at new que como veis ya lo tenemos creado pero si no lo tuvierais le podéis dar aquí add new aquí creáis el bridge le dais a aceptar también podéis hacerlo a través del submenú interfaces pero volviendo al menú bridge una vez que lo tengáis creado si queréis añadir puertos os veis a la pestaña de puertos y aquí podéis añadir los puertos físicos al interfaz bridge y así los agrupáis en un pequeño switch de manera que todos los puertos se comportarían de la misma manera para ello podéis añadir aquí puertos podéis seleccionar qué puerto queréis añadir al bridge en este caso pues como ejemplo pongo ethernet 1 y aquí seleccionar el bridge al que lo queréis agrupar podéis tener varios bridge un solo bridge lo que vosotros queráis bien vamos con una parte importante el dhcp la ip del router y el dns que vamos a configurar como sabéis el dhcp sirve para asignar dinámicamente las ips de los equipos que se van conectando al microtik como veis en este microtik tenemos la 192 168 881 pues bien si nos vamos al apartado ip y adreses veremos que dicha ip está configurada aquí si le doy clic podemos cambiarla podemos cambiar la ip y podemos seleccionar al interfaz al que vamos a asignar en este caso como os decía lo vamos a asignar al bridge que es el que me agrupa todas las interfaces lan de este microtik cosa que me interesa bastante pero qué pasa que si yo cambio esta ip voy a tener problemas con el dhcp así que lo que voy a hacer primero es cambiar el dhcp para ello me voy a dhcp server y aquí veré que tengo una configuración de dhcp por defecto que es la que me viene que es la que vamos a cambiar bien aquí el nombre de fcon lo dejo tal cual y él está asignado al bridge aquí le vamos a decir default dhcp vale que es el pool que utiliza para repartir ips así que lo que primero vamos a hacer es cambiar ese pool para ello me voy a pool y este es el default dhcp por lo tanto esto es lo primero que voy a tener que cambiar que ip es me reparte este microtik a mis equipos como yo le voy a cambiar la red en vez de la 88 0 vamos a utilizar la red 0 0 por lo tanto el dhcp me tiene que repartir ip es de ese rango así que voy a decir que me reparte ip es desde la 0 0 128 hasta la 254 aceptamos y esto ya lo tendríamos siguiente paso en dhcp server ahora sí nos vamos a la pestaña networks y aquí seleccionamos este esta línea para cambiar esta ip aquí tenemos que configurar la nueva red que será la 0 0 barra 24 y la nueva ip del router este apenas no va a ser la del router si no va a ser la ip que va a repartir a los otros equipos como gateway ahora para cambiarle la ip del router sí que finalmente vamos a cambiar la ip adreses y aquí como veis tenemos aún la antigua ip 88 1 barra 24 vamos a cambiarla y vamos a colocarle la 0 1 barra 24 así que entramos en esta línea y aquí le ponemos 0 1 barra 24 con la red 0 0 esto lo vamos a dejar como bridge como bien sabéis y por el resto ok y ya tendríamos todos los parámetros configurados para el dhcp ahora vamos a ir aquí al a las propiedades de red y aquí si yo le vuelvo a dar dhcp y le vuelvo y le digo aplicar me debería de asignar ips del rango nuevo efectivamente me ha asignado esta ip del rango 0 me está diciendo que el router es la 0 perfecto así que yo si copio esto la nueva ip y la coloco aquí encima en el navegador ya me está accediendo al micro tick por la nueva dirección ip así que aquí utilizo admin o ariza el que queramos y entramos en el router y efectivamente ya puedo entrar en el router a través de la nueva dirección de red 192 16801 otra cosa muy importante el dns como veis aquí no tenemos dns si queremos que nuestro router reparta los dns lo que vamos a tener que hacer es entrar en ip dhcp server network y en esta línea de aquí vamos a agregar los dns es como los veis aquí y vamos a poner el 8 8 8 8 y además vamos a añadir otro que será el 8 8 4 4 además vamos a decirle vamos a añadir otro tercer dns que será el propio router es decir que el propio router nos de las direcciones de dns 192 16801 que es la ip de nuestro router y ya lo tendríamos vamos a ok y de esta manera el router también será el equipo encargado de repartir esos dns a todos los equipos que se conecten a la lan para ello vamos aquí vemos aquí tenemos unos dns vale entonces qué pasa que estos dns que yo tengo aquí los tengo los tengo asignados de manera estática si yo refresco el dhcp me va a volver a asignar estos de estos dns entonces lo que voy a hacer es ir aquí eliminar estos dns que tengo yo configurados de forma estática dentro de mi interfaz de red los quito de aquí y de aquí los doy aceptar y aquí ahora cuando yo pongo dhcp y le digo aplicar me va a volver a reasignar ip es de todo a mi interfaz además me añadirá ya las ip es de dns que he configurado en el microtech esperar un poquito y ahora efectivamente me asigna ip es y además me asignan los dns que yo acabo de configurar en mi microtech pues bien ahora ya podríamos conectar nuestro router a nuestra ond pero primeramente quería enseñaros cuál es el estado del interfaz ppp oe previamente para ello nos vamos a interfaces y hacemos clic al interfaz ppp oe entramos en él y vamos a ver aquí una serie de datos que sobre todo es la local address y la remote address que están en blanco este apartado se rellenará si la conexión ppp oe es correcta y además el status que aparecerá aquí será connected en b en lugar de disconnected así que estas son las dos cosas que vamos a ver una vez conectemos la ond para verificar que la sesión ppp oe se ha realizado correctamente bien ya tenemos toda la configuración necesaria colocada en nuestro router neutro microtech ahora lo único que nos quedaría sería conectar dicho microtech a la ond a través del puerto ethernet 1 del microtech que es el que tenemos configurado con la bilan 100 así que vamos a ello y vamos a ver qué ip recibimos de louis y vamos a hacer algunas comprobaciones finales como un ping o un test de velocidad bien pues ya hemos cambiado el router antes tenía esta interfaz en esta ip así que vamos a recargar la página para mostrar ahora sí el microtech en la 192 16801 así que nada vamos a entrar con nuestro usuario a ariza y vamos a comprobar que todo está bien después de la conexión con la ond entramos en el interfaz ppp oe y primero vamos a ver que el status está en connected como veis aquí así que si bajamos un poquito más vamos a ver que ya tenemos asignada una ip pública tanto en la local como en la remote ahora vamos a hacer alguna prueba vamos a terminal y vamos a hacer un ping al 1111 que es una ip pública para confirmar que tenemos internet pero lo que nos interesa es comprobar también el nat por lo tanto vamos a hacer un ping a la 1111 que es una ip pública como os decía y vamos a utilizar como ip origen la 192 16801 que es la ip del router de esta manera confirmaremos que el nat se está realizando correctamente ahora vamos a abrir una pestaña y vamos a probar navegar efectivamente todo funciona según lo esperado pues bien ya lo tendríamos todo lo único que nos quedaría sería hacer un test de velocidad así que vamos a ello en el test de velocidad como veis las velocidades que alcanzamos no son las totales es decir tenemos una velocidad de 100 300 cuando yo tengo contratado un 300 300 a mí ya me va bien pero ya ya comentamos en el anterior vídeo que los credenciales pvpoe que estamos utilizando son unos credenciales genéricos y que están además capados por lo tanto las velocidades que vamos a obtener serían estas y deberíamos conformarnos o no eso ya depende de cada uno el tema principal aquí es que bueno si nosotros consiguieramos los credenciales originales los credenciales genuinos para mi usuario en este caso podríamos disfrutar de la velocidad completa que tenemos contratada así que estar atentos al canal por si en un futuro los conseguimos y los configuramos sin más gracias por estar ahí si os ha gustado por favor darle a like y suscribiros al canal eso me ayudaría mucho nos vemos la próxima semana